Quintero le dice traidor a corredor y a este responde que para huevo no lo crearon, que hay detrás de la pelea. El exalcalde puso un mensaje que su antiguo aliado asumió que era para él donde lo trata el traicionero. La campaña para la alcaldía de Medellín llegó a unos niveles de pugnacía tan altos que hasta los aliados y amigos que parecían inseparables en el pasado, como el exalcalde Daniel Quintero y el ex concejal Albert Correor está recurriendo a insultarse como método de desprestigio. Este lunes se enfrascaron en un combate en redes que es su cuadrilátero preferido y hasta ahora van dos asaltos. En el primero hacia las 11 de la mañana Quintero no mencionó al corredor pero escribió un mensaje que a las claras era para él, primero con Uribe, luego con Quintero y ahora dividiendo para hacerle el pavor a Uribe. Nosotros los que no nos enseñaron en la casa fue a no traicionar a los amigos y como atendiendo al dicho que, al que le caiga el guante, Correor no tardó en contestarle con tono de barriada al que parece que ya no fuera tan amigo suyo. Y bien se ha rumorado que la distancia entre ambos es solo una estrategia de temporada electoral, debido a que el ex alcalde apoya oficialmente a Juan Carlos Supegui para la alcaldía de Medellín. De manera que Quintero ganaría con cara si el primo de su esposa asciende al piso 12 de la pujada pero también lo haría con sello si el que triunfa es Correor. A lo bien ustedes me ven a mí bajándome de esta campañota que hemos logrado para apoyar a Juan Carlos Supegui fueron las palabras que le dedicó en ex al comentario previo. Correor prácticamente inició su carrera pública de la mano de Quintero. Comenzando cuando el primero fue viceministro de las TIC se lo llevó a trabajar a su lado. Luego, ya cuando el primero era concejal de Medellín y el segundo comenzó como alcalde, votó feriamente a favor de los proyectos de Quintero. Luego, igualmente, se notaba que continuaban siendo panas y en círculos políticos se daba casi por seguro que Correor sería el candidato en la continuidad para la administración de Quintero. Sin embargo, este terminó apoyando a Juan Carlos Supegui, el primo de su esposa Diana Osorio. A medida que las elecciones se acercaron, las expresiones se radicalizaron hasta lo que ocurre ahora. De suerte que Correor pasó a mostrarse como un crítico de la división que Quintero ha provocado en la sociedad antioqueña y del divorcio que gestó entre la administración pública y el empresariado, incluso hasta ha tenido poses de contradictorio que se ven reforzadas en el rifirrafe que ahora protagonizan en las redes.